no crees que ángel a la vista es grandioso grandioso eres tonto por si no se te olvidó y como tienes un cerebro de nuez este minion violó nuestra privacidad y nuestra propiedad hola que tal sólo admítelo te tienes envidia porque es mucho más atractivo que tú no soy atractivo para ti ahora sí te cargo el tren top day